Hola, ¿cómo está, Patricia? ¿Todo bien? Muy bien, buen día. Para mí eso es madrugada, ¿no? Yo soy muy noctava. Ah, sí, sí, claro. ¿Qué pasa muy tarde? Por más que ayer me acosté bastante temprano, la mañana... Cuenta el arranque. Yo cuando los veo a ustedes por televisión haciendo un matutino, arriba, arriba, levántense, ¿viste? Claro, tienen que poner polenta, ¿ves? Le digo, ay, ¿de dónde sacan la energía? Bueno, pero lo mismo nos pasa a nosotros cuando te vamos a ver a vos a las nueve de la noche. Fue todo un día a la hora y decir, ¿cómo hacés para estar hasta ahora así? Cantando dos horas para parar. No te puedo creer. Es imposible. No te puedo creer. Bueno, qué sé yo, ¿viste? Cada uno tiene su biorritmo. Claro, hay gente que funciona mejor a la noche, como más creativa. Yo soy mucho más creativa a la noche. ¿Sí? A la noche cuando no tengo demanda. Claro. Cuando no me llaman mi hija, mi mamá, mi marido. ¿Cómo que se apaga todo? Claro, cuando se apaga todo, ahí empiezo a crear. Y claro, y a veces es contraproducente porque me llama algún músico mío. Estábamos componiendo, me acuerdo, Peter Pan. Peter Pan que se puso en la calle Corrientes y yo hice la música de Peter Pan. Y entonces estábamos componiendo eso con Daniel Vila, un músico, y me llamó como a las ocho de la mañana para decirme, Patricia, en el cuarto compás, después de que los indios entran, cuando entra el jefe y, ¿entendés? ¿Qué me estás hablando? Y yo le dije, estoy durmiendo. ¿Qué le digo a esa hora? Cualquier cosa, llamame después del mediodía. Ahí empiezo a funcionar. Claro, después de las doce. ¿Y qué? ¿Cafecito, mate? ¿Cómo es? ¿Qué se ve? No, generalmente mi desayuno es un desayuno fuerte porque no almuerzo. Como me levanto tarde, entonces, bueno, cereales, frutas, mate. Café no tomo, mate. Me gusta el mate, sí. Mate de dulce, mate amargo. No, dulce. Dulce. ¿De qué es que no sos, Patricia? Acuario. Acuario. Mirá, acuariana. Acuario. ¿Cuánto es acuariana? Mi abuela decía, para amarga tenemos la vida. Para amarga tenemos la vida. Me dejaban unos mates dulces que te reventaban de feo, que eran... Claro. Ah, pero que para mí la abuela es sinónimo de mate dulce, dulce. Mate dulce. Y con qué se acompaña el mate? Porque no es lo mismo el mate amargo, mate salado, dirías. Suca o mate dulce. ¿Cómo con qué se acompaña el mate? Con qué se acompaña vos. Capaz que no, sin mate solo. No, no. Y todo, factura. No, factura yo demasiado. No, no. Con queso crema, alguna tostada. Con queso crema, alguna tostada. Mermelada. Y sí, me comería una factura. Pero no, chicos. ¿Te cuidás mucho, Pato? Trato de comer muy sano. Yo soy vegetariana y trato de comer muy sano. Me cae mal toda la comida chatarra y todo eso. La verdad que no. ¿Hace mucho que sos vegetariana? 25 años. ¡Uf! Mi mamá, escúchame, más o menos 60. Mamá tiene 93. ¿En serio? O sea, para cuando ser vegetariano, no es como... Claro, ser vegetariano era mucho más difícil. Sí, sí, claro. Era imposible. Vos sabés que ahora se está olvidando de algunas cosas, mi mamá. Era súper raro esa época. Sí, rarísimo. Claro. Y el otro día mi hermano me manda una foto de mi mamá comiendo una morcilla. ¿Cómo le digo? ¿Estás comiendo morcilla? Y dice, sí, yo le dije, pero mamá, ¿no sos vegetariana? ¿Quién es vegetariana? Mi amor de la vida. Yo no soy vegetariana. Después se acordó. Claro. Al rato se acordó, pero para mí que fue una excusa, tenía ganas de comerse. Sí, claro. La excusa perfecta. Una genia. Me olvidé que era vegetariana. ¿Y para los conciertos tenés una preparación especial para alimentación antes de un concierto? No, no, no. No, Ana, yo no soy de las que pido, viste, que te ponen... Viste comida caliente para las cuerdas locales. Agua, que... No, no. A mí dame un tecito, un mate cocido y ya está. Y después de terminar el concierto puede ser que coma un poco, pero no, no, antes del concierto no. No, no, no se hace pedir... Dame la sandía cuadrada. Excentricidades. No, me acuerdo, no me acuerdo qué músico era que había pedido toallas negras. Y me dio una rabia porque yo digo... ¿Músico tuyo o músico...? No, no, no. Uno que vino del exterior. No me acuerdo quién era. No, pero hay un montón que hemos acá conversado que piden cosas... Agua de determinada marca, tales colores en el camarín, velas aromáticas de tal fragancia. Qué ganas de ir. Pedí algo, patrón. No, pero qué ganas de ir. Dedíquense a cantar. Para colmo salen a cantar y por ahí cantan horrible. Claro. Entonces... Claro. Entonces se entretuvieron en la vela aromática. Seguro. Pedí un profesor de canto. No, pedí un profesor de canto. No, no, yo sí lo que hago y sigo haciendo, yo estudio canto desde el año 84, así que imagínate. Pero hago mis clases de foñatría y hago mis ejercicios. Claro, eso sí, como religiosamente. Mis ejercicios de foñatría, sí, claro, los hago, ¿viste? Porque, bueno, porque cuido a mis chicas. Obvio. ¿Vos sabés que hoy en el arranque del programa decíamos que hay cantores y cantantes como vos o como, por ejemplo, poníamos el ejemplo de Jaime Ross, que una vez que escuchamos una de sus canciones no podemos no cantarla como la cantás vos. No, como creemos. ¿Entendés? Claro. Impostamos la voz. De repente, hagamos otra canción que vos la cantaste y la cantamos como vos tratando de imitar tu voz. Queremos ser vos. Somos unos perros, pero creemos que podemos imitarte. A ver. Esta noche no me pidas nada solo el mundo háblame los oídos. Ay, chicos, por favor. Esta noche por mi nuevo sol solo háblame de amor. Oh, 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 oh. Ey, 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 bien, bien. ¿No? Bien, bien, bueno. Son iguales, chicos, son iguales. Claro. Bueno, no sé, me sale así. Qué temón es este en Dulce Melo. ¿Ese se lo escribiste a Oscar? No. ¿Nada? No. No novelera. Bueno, yo me pongo de protagonistas de novelas que no viví nunca y, bueno, soy la heroína de todo eso. No, esa canción salió un día tocando y yo estaba en la cocina y escribí ese tema. ¿En serio? Precioso. Nunca supuse que iba a tener el éxito. Es de las canciones románticas más. Sí, sí. Sí, más emblemáticas. Mirá, nunca supuse que iba a tener tanto éxito. El disco ese tiene otras canciones que para mí son muchísimo más hermosas, más lindas, más poéticas. Sin embargo, la gente se sintió identificada con esa canción. Es increíble, ¿no? Viste, es increíble para dónde va. Es que hay algo en la melodía y en la letra de que te interpela porque cuántas segundas oportunidades. Yo creo que la frase es lo nuestro fue para siempre y duró solo un momento. Creo que sí. Esa es remera. Creo que sí. Esa es remera. Esa es remera. También me diga la frase que a la gente le... Sí, pero también la parte que cantábamos también, esta noche no me digas nada, solo háblame de amor, es maravilloso. Es que, bueno, a veces necesitamos eso, ¿viste? Que solamente te hablen de amor, te endulcen los oídos, te digan cosas lindas. Claro, no hablamos, no discutamos. No, nada, nada. No me... Nada, nada. Y justamente, bueno, podemos hablar de un montón de artistas que nos han dicho en algún momento, che, esta canción no iba a estar en el disco y cuando la pusimos explotó. ¿Vos cuándo sentiste que esta canción explotó? ¿Cuándo te diste cuenta? Como decías hoy, me parecía que... ¿Con endulzame los oídos? Mirá, yo había grabado un primer disco como solista, este es de mi segundo disco como solista, había grabado un primer disco, había llegado al disco de oro con un tema... Era un corazón herido, con ese tema, rompió todo, el disco de oro, qué sé yo. Bueno, digo, qué lindo, me convierto en una artista popular. Segundo disco, sale, endulzame los oídos, rompe todo más. Y un día estoy haciéndole la comida a la nena y yo tenía un portero visor y miro y hay gente en la puerta de mi casa haciendo así. Te juro que pensé que se me incendiaba el dormitorio. Agarré a la nena y salí y cuando salí me aplaudieron. ¿Qué pasa? Y dice, no, nada, te queríamos ver. Ay, no. Y ahí me di cuenta que yo era una artista popular, me había convertido en una artista popular porque había entrado a las casas de la gente. Qué maravilla. Sí. Y a la vida. Y esa nena que agarraste en la falda está acompañándote ahora en el concierto como corista. Esa nena tiene 35 años, chico. Una mujer. La nena tiene 35 años. Sí, la convencí. Sí. No sé si canta conmigo porque tiene ganas o porque necesita plata. No, no importa. Viste que los hijos son... No, viste, porque Marta es actriz, es una gran actriz, es premiada, viste, qué sé yo. Y ahora está conduciendo en la TV pública todas las mañanas. Es también actriz de Paca Paca. Ella hace muchas cosas. Le dije hace poco, bueno, mirá, Marta, tengo que meter unos coros y no tengo ganas de enseñarle a una persona nueva que me, por favor, haceme la gamba. Me dice, bueno, bueno, voy, voy. Marta canta tremendamente bien. Y se copó y siguió porque en una época no quiso. Bueno, capaz que la agarra también ya en otra etapa de la vida. Por supuesto. No, ahora soy una adulta. En la época que tenía 16, 17 años ella estuvo un tiempo conmigo, pero después ya se dedicó a otra cosa. Y yo te digo, cuando se fue, dije, ay, qué suerte. Me escuchame, porque yo me daba vuelta, primero era madre, entonces me daba vuelta para ver si tenía bien puesta la tarima, las luces, si algún bicho, viste, en los festivales al aire libre, si algún día le mandé a uno que la pantalla era nada más porque había unos bichos y no que, ¿entendés? Era demasiado. El día que se fue dije, ay, me siento más tranquila, está bien, está bien, ya vino otra chica que vinieron los bichos, todo y no me importó. Estamos más liberadas. Bueno, 29 de octubre allí a las 20, 30 en el auditorio del Sodre. Qué lindo. Patricia Sola Sinfónica que vamos a poder disfrutar. Se llama Sinfonía Rock Pop, ¿no? Así fue el espectáculo este último que hice en el Luna porque aparte de estar con mi banda, tengo una formación de personas de música clásica, violas, violonchelos, violines, trompetas que se acoplan a mi banda. Es tremendo, chicos. Un sonido. No, pero una cosa es ponerle, tocar Endulzame los Oídos, vos te lo imaginás porque lo escuchaste, qué sé yo, Miguel, vos te lo imaginás con los violines, te lo imaginás, pero no te imaginás solo quiero rock and roll con los violines. Claro. No te imaginás temas que empiezan con riff, charan, 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 eso cuando lo tocan los violonchelos, se te pone la piel de gallina, ¿viste? Sí, sí, sí. La banda mía, cuando empezamos Hicieron así para mirar de dónde salía ese sonido. Y aparte, ensamblar toda la parte de sinfonía con la parte de rock y pop fue muy difícil porque el director marca un tempo para todo lo que es acústico, para su orquesta, pero la banda se maneja por un clic de computadora. Entonces, ensamblar las dos cosas fue muy difícil, pero sale, te digo que es fantástico y venir a tocar al sodre para mí era un sueño, es la primera vez que voy a tocar en el sodre, así que estamos todos muy entusiasmados 29 de octubre. 29 de octubre. Patrícia, un placer enorme de recibirte. Gracias, chicos. Y te despedimos con este aplauso. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, ya venimos con más desayunos.